¡Hola amigos! Hoy día nos encontramos en la cuna del ciclismo Santa Marta de Cuba, en la provincia del Carchicantón, Tulcán, exactamente en el triadero Las Acacias, en donde vamos a conocer sobre su software ganadero del PRODELAVAL, uno de los pocos a nivel nacional. ¡Acompáñenos! ¡Viva! Bueno, la finca hemos adquirido de poco a poco, ya son 25, llegado a las 80 hectáreas de terreno, con autosustentación de la finca. Nosotros principalmente tenemos el ganado de leche, ganado de las condiciones que requieren los animales, no al capricho de uno ni al antojo de uno. Uno tiene que dar a los animales el bienestar del animal, tener directamente al tarro. Luego hicimos un sistema de conducción y ahora tenemos un programa computarizado de ordeño, un software. Se refiere a un sistema de pulsación electrónica, arriba está la pulsación electrónica. Tiene un sistema de medición, tiempo que ingresó, a qué hora ingresó la vaca, qué tiempo se demoraron en colocar las personeras, qué tiempo se demoró en el ordeño, si es que le colocaron las personeras en forma sucesiva o no, y la cantidad de leche que es lo que nos está dando la vaca. Aparte de eso, podemos ver también en los aguas el sistema reproductivo, lo que es. Doctor, ¿de dónde nace el amor? Primero, por el campo. Y segundo, la pasión por la hermosa profesión como es la veterinaria. Muy claro, ¿de dónde nace? Me parece que ya es herencia. Desde mis abuelos, mi papá, todos nos han ido incursionando en esto, lo que es la ganadería, el campo, curar vacas y seguir en esto. Doctor Daniel, una vez que hemos terminado la rutina de ordeño, ¿qué me permite ver este tablero de monitoreo del PRO? Claro, una vez terminado toda la rutina, que han salido todos los animales, nos acercamos a la computadora y lo que principalmente a todos los ganaderos nos interesa, ver la producción de ese ordeño o de ese día. Aquí vemos como una pantalla general, como más importantes de primera instancia. Como un aviso, avisos rápidos tenemos en la pantalla general los partos que tenemos como avisos. En cuanto a estadísticas, aquí nos indica las tasas de preñez. El Rosario nos ha permitido este sistema de capacitaciones, tanto cursos de podología como cursos de ecografía y de reproducción. Nos ha ido muy bien esto, han sido los expositores muy buenos, capacitados y dignos de estar en cualquier otra capacitación que el Rosario nos invite. Sí, se adquirió este equipo tecnológico, realmente es una innovación que estamos implementando, analizar lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Dentro de las actividades que uno revisa como médico veterinario, ya sean temas de chequeos ecográficos, vitaminas... ...de campo, ver las actividades rutinarias que normalmente como médico veterinario uno en el transcurso de los días va ejerciendo y me voy muy satisfecho de esta visita. De pronto, como yo le había dicho, que no sirva de ejemplo, sino más bien como motivación para el resto de los ganaderos. De mi parte, doctor, muchísimas gracias. Siempre estaremos predispuestos para recibirles las veces que sean y siga adelante. Que Veterinario Rosario da muchas oportunidades para innovar, para crecer y para capacitarse. Muchísimas gracias. Hasta una próxima. Y ya que estamos en la provincia del Carchi, no podemos dejar de disfrutar de un producto que es muy representativo, la papa. En este caso vamos a probar las papitas merinadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!